Y aquí estamos amigos, viendo el mar. No, estás en una casa de poche. Ahí sí tienen lentes. Oiga, ah, eso es cierto. Bueno, pues después de un rico almuerzo, ya nos venimos ahora a caminar. Vamos a hacer un hike de cuántas, cuánto tiempo nos llevamos? Y ahí, ok, tres horas, de tres horas, en serio. Y después de este hike, tenemos una cena. Así es que sigan con nosotros, porque vamos a mostrarles lo bonito que es aquí. Gravear desde aquí. Miren qué belleza. Es también bien. ¿Quién se va a aventar? Yo te lo tiro. Mira qué bonito. Wow. Ah, mira. Ahí se va a tirar ella. Ya vieron ahí el brinco. ¿Quieren que me brinque yo también? Ahorita lo van a ver, eh. Que brinque, que brinque, que brinque. Allá va Melissa. A ver si brinca. No creo. Oigan, pues después, después de tres horas que hicimos de hiking, más de tres, ya venimos llegando a la casa. Miren, miren todo lo que traigo. Open. Acá Melissa me cerró la puerta. Ay, no se ve. Ahí está. Ay, no se ve. Ok, acá me cerraron la puerta. Y este, venimos llegando porque... Ay, qué fea se ve la cámara. Ahí está. Venimos llegando porque resulta de que vamos a salir otra vez. ¿Para dónde? Ok. Pues ya saben que venimos a divertirnos. No venimos a quedarnos aquí. En la casa. Digo casa porque es que es una casa de renta. Es una Airbnb. Y aquí nos estamos quedando. Bueno. Les contaba. Nos vamos a ir porque hoy tenemos una cena. En un restaurante que hicimos reservación. Así es que este día ha sido de puras actividades. Y este... Este... Pero mañana también tenemos otra actividad temprano. Así es que... Quédense conmigo porque va a haber más videos. Esta va a ser una parte. Mañana va a ser otra. Y todos los días les voy a estar grabando. Así es que por favor... No se pierdan los siguientes videos. Bueno. Voy a bañarme. Y luego les voy a enseñar mi outfit. Ahorita les voy a enseñar este con que fui hiking. Miren. Así. Así me veo. Con lo que... Bueno ya. Ya está comiendo. Y me voy a bañar porque tenemos el tiempo contado. Así es de que nos vemos al rato para enseñarles mi outfit. Bueno miren. Ya terminé de arreglarme. Ya me di mi manita de gato. ¿Cómo creen que quedé? Quedé muy bella. Digo yo ¿verdad? Bueno ya se está llegando la hora para que nos vayamos a cenar. Pero les quiero enseñar mi outfit. Miren. Este es mi outfit del día de hoy. Hoy es el segundo día aquí en Hawaii. Y pues vamos a cenar. Entonces yo traigo este vestido bien bonito. Bien cute. Para ir a cenar. Así se ve. Así se ve mi vestido. Miren. Bien así como que para aquí. Para Hawaii. Muy fresco. Porque pues hace calorcito. Y hay mucha humedad. Díganme que les parece. Bueno pues yo creo que ya me voy. Porque ya me están esperando para que nos vayamos a cenar. Bueno. Aquí está la otra belleza. Mírenla que bonita. Ya la conocen ustedes. En mi canal. Miren. Vean que bella. Este es su outfit. Y ella es mi hija. Ya saben. Es mi modelo. Es tu modelo. Y es la modelo del día de hoy. Está modelando esta ropa. Que pues es de ella. Pero la está modelando. Y así se ve. Miren que bonita. Vean. Y nos vamos a ir las dos. Vean. ¿De fiesta? De fiesta. A food. A comer primero. Bueno. Yo creo que ya nos vamos. ¿No? Ya es tarde. Vámonos. Aquí anda. Lo del restaurante. Miren. No. Pues ya llegamos al este restaurante. Y está bien bonito aquí. Miren. Es donde me van a bailar los. La hula hula. Así. Así. Los hawaianos me van a bailar. A ver si me consigo un hawaiano por aquí. Y está bien bonito este lugar. Me da mucho gusto que me hayas traído aquí. Me da mucho gusto que me hayas traído aquí porque está muy suave. Mira. Allá están llegando ya. Hay que ver si no se enojan. Mira a todos los del turismo. Turismo. No se enojan. No se enojan. No se enojan. Cuenta gente. A ver si me regalan uno. Ay sí. ¿A poco sí? No se enoja. Me van a dar uno de esos. Hola. 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 Gracias. ¡Gracias! Y yo creo que ahí, miren, van a bailar los hula, los hula, los hula, miren qué bonito, y así se ve aquí, creo que es un buffet, no sé, vamos a ver, y miren, estamos aquí en el patio, todavía no empieza el show, y cuando empieza el show es cuando le empiezan a uno a dar la comida, según ya me platicaron, ya me dijeron, y aquí están todos los puestecitos, ya compramos en aquel, compramos plata, y así se ve todo, ¡ay! ahorita vamos a recorrer todo esto, miren. Y miren, hubo diferentes bailes, pero ahora empezó esta danza, que es como la ceremonia, porque ya es tiempo de ir a sacar el puerco, de donde lo tienen cocinando, que está como bajo tierra, y allí nos explican cómo lo preparan. Oigan, aquí es donde están sacando el puerco, y hacen como un tipo de ceremonia, miren, vamos a ver. Miren, vamos a ver, vamos a ver. Saludos, 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 saludos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se ve! ¡Está caiendo de nuestro lado! ¡Vece! 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 Esto es de lo que yo gocé bastante de las danzas. Hubo varias diferentes. Todas muy bonitas. Y claro que sí bailaron el hula. Y todo estuvo espectacular. La verdad. Un espectáculo muy, muy hermoso. Y la verdad es que me encantó bastante. Es el platillo. Ahí viene el puerco. Estaba riquísimo. Muy, muy, muy sabroso. Y fue lástima que tengo que hacer voiceover. Porque la música pues me la quita yo todo. Este es uno de los restaurantes muy famosos por aquí, por este lugar. Que aquí les voy a poner el lugar donde... donde está ubicado. Y es muy famoso por el puerco. Me imaginen que hay otros más. Pero este es uno de los mejores. Así es que los invito a que lo visiten.